Yo sé que toda Andalucía es cuna de poesía y de amor Yo sé que en Sevilla y Granada calientan las miradas más que el sol Y lucen las mujeres con garbo y primón la mantilla española que inspiró al pintón Y en el ruedo taurino espera el matador lleno de arte y de valor cita al toro con la muleta Un cuadro de sombreros ansios y de mantilla, ambiente de fandangos y de seguidillas Mujeres adornadas con claveles, patio brillante de luna Silueta de un guapo galán junto a la rea Rumores de frases de amor y de promesa Y el eco de un cante flamenco llora en la guitarra Un cante flamenco que es la esencia pura de España ¡Viva España por allá! ¡Viva! Alegría, el padre que es la que más quiero del mundo Ale, Amaya Viva Sevilla y su alegría Viva Málaga, la bella Y viva mi Andalucía Silueta de un guapo galán junto a la rea Rumores de frases de amor y de promesas Y el eco de un cante flamenco llora en la guitarra Un cante flamenco que es la esencia pura de España Encerrado en mi destino Busque el olvido en el vino Para quitarme de encima Tu recuerdo con razón Nada me importa tu vida Nada me importan tus besos Ya no imploro tu regreso Quédate con tu traición Mentira Fueron todas tus palabras Mentira Como los besos que me diste sin amor Mentira Como los falsos consejos Que creían lo confieso Enterrado en mi pasión Mentira Hoy después de tantos años Me aparecen los engaños Que me dan a comprender Mentira Que jugaste con mi vida Profundizando mi herida Destrozando un tal querer Mentira Mentira Como los falsos consejos Que creían lo confieso Mentira Encerrado en mi pasión Mentira Mentira Hoy después de tantos años Mentira Que me dan a comprender, que jugaste con mi vida, profundizando mi herida, destrozando un tal querer. Que bonitos ojos tiene, debajo de esas dos cejas, que bonitos ojos tiene, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadea, Malaguey. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, ay bebé, besar tus labios quisiera, Malagueña salerosa, decirte, niña hermosa, que eres linda y esisera, que eres linda y esisera, como el candor de una rosa, decirte, niña hermosa. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, ay bebé, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, que eres linda y esisera, que eres linda y esisera, como el candor de una rosa, como el candor de una rosa. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir mal. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba, el calor que me brindabas, el amor y la pasión. En la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender, todo el bien y todo el mal, que le dio luz a mi vida, y apagándola después. Ya no estás más a mi lado, corazón, y en el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir mal. ¡Gracias! 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 En la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender, todo el bien y todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, que vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir mal. Tú me acostumbraste, a que te olvidara, tú me acostumbraste, a que te olvidara, a vivir sin ti. Yo nunca fui nada, para tu cariño, tú me acostumbraste, a ser infeliz. Hoy vivo en la sombra, de un negro pasado, que por nada quiero jamás recordar. Tú me acostumbraste, a que te olvidara, y ya nunca, nunca, te podré besar. Nada te reprocio, de lo que es tu vida, yo jamás te dije, que te portas mal. Sigue tu camino, sigue tu camino, y nunca te pare, delante esta puerta, que ya está cerrada. Hoy vivo en la sombra, de un negro pasado, que por nada quiero jamás recordar. Tú me acostumbraste, a que te olvidara, y ya nunca, nunca, te podré besar. Hoy vivo en la sombra, hoy vivo en la sombra, de un negro pasado, que por nada quiero jamás recordar. Tú me acostumbraste, a que te olvidara, y ya nunca, nunca, te podré besar. ¡Ale, ole, Sevilla, más allá, hijo! ¡Ale, la mujer guapa sevillana, mi Ana de mi alma! Por las calles de Sevilla, va cantando la gitana, lleva peineta y mantilla, y empaque de sevillana. Al pasar llueve en piropo, por tu garbo y tu salero, vuelves a los hombres locos, y también al mundo entero. Te quiero por tu solera, y por tu gracia serrana. Te adora Sevilla entera, por flamenca y sevillana. Y en noches de maravilla, con su guitarra exisera, bajo la luna lunera, canta mi hermosa Sevilla. En el barrio de Triana, con tus ojos de tirana, eres reina y soberana, luceros de la mañana. La giralda contemplarte, con orgullo y alegría, bajo el sol de Andalucía, te acobía como amante. Te quiero por tu solera, y por tu gracia serrana. Te adora Sevilla entera, por flamenca y sevillana. Y en noches de maravilla, con su guitarra exisera, bajo la luna lunera, canta mi hermosa Sevilla. ¡Ale! 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 ¡Ale!